Junts ha retado al PSOE, dice que quiere una ley de amnistía como la de 1977. Claro, y yo quiero un apartamento en Honolulu, directamente. Pero es que claro, ya lo dice la Constitución. En la Constitución se intentó meter la ley de amnistía. Hubo dos enmiendas y se derogaron que ahora quieren que directamente estemos entrando por ese camino. Pues no, señores. No podemos entrar por ese camino. Pero ojo, que Sánchez ya pretende directamente, amigos, pretende reformar la ley de enjuiciamiento criminal y ya empieza a echar miguitas. Atención que ya empiece a ceder. Junts, por un lado, dice, vamos a ver la ley de amnistía, pero que no pongo por ningún lado la palabra terrorismo. Para que no pueda ser derogada ni en Europa ni en otro lado. Y ojo, que Sánchez ya ha dicho también abiertamente que aunque el Tribunal Constitucional diga que no, aunque Europa diga que no, él va a aplicar la ley de amnistía. Estaría entrando en un delito de prevaricación, saltándose la cuestión prejudicial previa. ¿Qué quiere decir esto? Que él de momento, una vez que se apruebe la ley, le va a dar la amnistía a todo el mundo. Luego ya veremos lo que hacen los tribunales si son capaces de solucionarlo o derogarla o anularla o lo que sea. Pero que este señor va a hacerlo, pues también. Pero atención, que lo vamos diciendo, a Sánchez no le salen las cuentas. Tiene que hacer más de 400 reformas para que le den los fondos de cohesión europeos. En Europa ya es un auténtico personaje perseguido. Pero dice la siguiente noticia, que el PP tumbaría la senda de déficit y complicaría la aprobación de los presupuestos directamente en el Senado. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. En resumen, el Partido Popular rechazará en el Senado los objetivos de estabilidad. Es un rechazo condicionado a que haya una negociación. Y, entre otras cosas, ese rechazo también es porque son unos objetivos de estabilidad que hacen a los españoles más pobres, más desiguales y además no acceden a la bajada de impuestos. Por tanto, esperamos que el Gobierno escuche las propuestas del Partido Popular para revertir el daño que están haciendo a los bolsillos de los españoles. Una rebaja de impuestos que se entiende, en primer lugar, la deflactación del IRPF, la bajada del IVA de la luz y del gas, la rebaja también en el IVA de los alimentos a la carne, al pescado y a las conservas y la eliminación también del impuesto sobre la producción de energía, como bien veníamos planteando. Junto a esto, otros tres planteamientos que no son más que lo que la actual ministra, María Jesús Montero, defendía cuando era consejera. En primer lugar, compartir los objetivos de la senda entre el Estado y las comunidades autónomas. En segundo lugar, compromiso y respeto a la autonomía fiscal del conjunto de las comunidades autónomas. Pues amigos, la verdad que esas son las medidas del Partido Popular, tema de impuestos, etcétera. Está muy bien. La verdad que todo lo que sea bajar impuestos, pero es que yo les digo una cosa, los señores del Partido Popular, si llegan al poder, si vuelven al poder, esto no es cuestión de bajar impuestos, no, 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 esto es cuestión de reformar el Estado. El Estado tiene una serie de infraestructuras directamente que son, que no, que no podemos pagarlas, que no podemos pagar. 17 mini-Estados con 17 competencias diferentes, con leyes diferentes, no podemos, no. Con televisiones públicas que son barbaridades, en Cataluña casi 400 millones de euros. Luego funcionarios a doquier. Y encima, ¿para qué? Para que no funcione la justicia, para que no funcione la sanidad, para que no funcione la policía, para que no funcione nada. Estamos pagando impuestos, tendríamos que tener las calles de oro. No, no, señores, hagamos una cosa, dejemos de subvencionar a los vagos. Pongamos leyes para que se pueda contratar y verdaderamente todo el mundo se ponga a trabajar. Y entonces, España dejará de ser un país que va en claro retroceso económico a ser un país que empieza a surgir para adelante. Luego veremos, luego veremos más adelante el retroceso. ¡Gracias! ¡Gracias!